Mira, ayer, tremenda rumba fue lo que se vivió en el aniversario, el segundo por cierto de Event Music Records Una celebración por todo lo alto, nosotros aquí en TVN de El Descubierto tuvimos hasta un reconocimiento que ustedes van a ver más adelante, pero Fred Solis se fue por allá y nos trae todo Yo he hablado todo porque ella está llorando de la risa, vamos a ver En el marco del segundo aniversario de esta casa disquera se presentó el nuevo video musical Quiero Darte Amor No te das cuenta El video se trata de una persona que está privada de libertad y el día que sale de una vez va tomando la decisión de volver a recuperar a su familia Un tema interpretado por Miguel Ángel, uno de los representantes de la casa disquera y sus dos nuevas adquisiciones, Joy D y Unai ¿Cómo se sienten ustedes de estar en esta nueva? Bueno, bien contento y agradecido con la cámara El Descubierto y bueno, una experiencia totalmente nueva lo que es el lanzamiento formal de Joy D y Unai dentro de Event Music La Familia ¿Cómo ha sido el recibimiento de la casa? Bueno, gracias a Dios ha sido excelente, excelente, nos hemos un poco quedado, tenemos un excelente manager que es nuestro manager Giovanni Barajona que es más que un manager es como un hermano para nosotros También se dio el lanzamiento del nuevo disco de Los Medios Una recopilación de momentos especiales para nosotros, de shows en vivo, de backstage de video, de cuando éramos pequeños y bueno, la verdad que ahí van a poder ver toda nuestra historia hasta el momento A ver, el primer video musical Bueno, el primer video musical fue algo bastante importante, fue el tema La Llamada que queremos darles gracias por todo ese apoyo que siempre nos han dado con ese tema La Llamada y el video igualmente con este tema que estamos proporcionando ahorita mismo que es chiquitita y bueno, aquí ya saben, ya tienen confesiones, el primer sí de Los Medios Y la noche siguió y se dieron reconocimientos a los medios de comunicación que siempre los han apoyado TVN y TVMAX recibieron uno y por supuesto que al descubierto también recibió su galardón El escenario se lo tomaron las figuras de Eben Music donde confirmaron lo grande que se hace cada día esta casa disquera Y bien, eso fue todo lo que sucedió aquí en la fiesta aniversario de Eben Music Usted ya lo vio, hubo lanzamiento de video y todo lo que le presentamos Callata, te la perdiste Yo soy Freddy Solís y esto es Al descubierto Es verdad, Callata, te la perdiste Así que Giovanni, a toda la gente de Eben Music Records, super exitos y que cumplan 100 más Claro que sí En tanto que, oiga, Evie Queen, Evie Queen de Original Booth Trabaja